Sí, no tan tradicional porque fue un acto, más bien fue una reunión de trabajo donde previo al cierre trabajamos en todo lo que fue la organización, un poco la estrategia, los ejes discursivos y después obviamente como corresponde a tan importante convocatoria de gente, hicimos un cierre más tradicional. En esa reunión de trabajo, bueno, ¿qué se pautó? ¿Cómo va a ser el trabajo de campaña? Bueno, ahí se distribuyeron además de los responsables por zona, tanto de la acción política como de la logística y también los ejes discursivos, cuáles van a ser los temas que vamos a plantear en la campaña, muchos de los cuales tienen que ver con nuestras propuestas, nuestras propuestas de cambio para misiones. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, tienen que ver desde las cosas más básicas que todavía pasan en misiones, como que hay cortes de luz, que hay muchos misioneros que no tienen agua, que el 80% de la gente no tiene cloaca, pasando también por el impulso que le vamos a dar de ganar la provincia a la agricultura familiar, a la foresto-industria, al turismo, lo que vamos a hacer en cuanto a la infraestructura, a la conectividad, al sistema impositivo que nosotros pensamos que es un sistema impositivo regresivo. En fin, el conjunto de propuestas que la vamos a presentar más en detalle un poco más adelante en la campaña. ¿Cómo están haciendo? ¿Están recorriendo la provincia? ¿Qué ven la gente? ¿Qué expectativas tienen? Nosotros la provincia la estamos recorriendo prácticamente todo el año pasado, hemos hecho recorridas de campaña, estando en contacto con vecinos, y este año también, obviamente, los últimos dos meses, ya con otro ritmo, intensificando mucho más los contactos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la gente está como desencantada, que está con ganas de ganarle al miedo, de ganarle a la resignación, y de producir un cambio tanto en los municipios como a nivel provincial. Eso es lo que estamos viendo. ¿En función de lo que ven, qué expectativas tienen para estas elecciones aquí en la provincia? Las de ganar, las de ganar. En realidad convocamos a los más de 230 suplemas que tenemos en toda la provincia que vengan para organizarnos, mostrarles cómo estamos organizados, cómo vamos a trabajar de acá al 2 de junio, mostramos la parte de organización territorial, yo hablé un poco de los discursos de campaña, de qué vamos a hablar, de cómo nos vamos a comunicar con cada uno de los vecinos en cada uno de los pueblos, y después escuchamos a la fórmula gobernadora y vice de Luis Pastor y Humberto Schiaboni, cuáles son los ejes de campaña y con qué vamos a salir a pedir el voto a misioneros, que es lo más importante. Bueno, ¿con qué van a salir justamente a pedir? Bueno, básicamente es pedirles que confíen en este equipo, que después de 20 años de un mismo signo político, es un ciclo cumplido que se ha olvidado de las necesidades básicas que tenemos los misioneros. Cuando digo básicas hablo de lo más elemental para vivir, como es el agua, como es la luz, como es tener un médico en un CAPS, en el pueblo más chico de misiones, esas cosas básicas se olvidaron. Entonces, poner de nuevo el foco en el misionero y de ahí crecer, eso es lo que vamos a proponer al misionero. En esta recorrida que ya vienen haciendo hoy, en estos tres años y demás en la provincia, ¿con qué se encuentran? ¿Qué les pide la gente? ¿Y cuál es la percepción que tienen ustedes? Bueno, lo que hablaba recién, en todas las reuniones que hicimos a lo largo y al ancho de la provincia, es llamativo, ¿no? Porque uno va, nosotros somos gobierno nacional, y ahora uno prende la tele y ve toda la problemática nacional, de la crisis que estamos viviendo, que es cierta y no la negamos, pero cuando empezamos a hablar con los vecinos, lo más importante es lo que le pasa a cada uno, en su metro cuadrado de cuando vive, cuando se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, para ir a la escuela, que llegue el colectivo, que haya, tenga seguridad, que si se enferma tenga el CAPS, que tenga un médico, hay CAPS, por ejemplo, en Colonia Polana, que estuvo el otro día, que hay un enfermero una vez por semana, que cuando les pasa, alguien se corta, necesita una antitetánica, tiene que ir hasta Jardín América, porque no hay asistencia, no tienen agua potable, se corta la luz, no solamente en el interior, acá en Posadas también, cuando hablamos de las personas, y después, si eso lo trasladamos a la industria, al turismo, a toda la potencialidad que tiene Misiones, bueno, esas obras básicas de infraestructura es la que la renovación se olvidó de hacer, o no las quiso hacer, y orizó otras cosas, bueno, nosotros queremos que Misiones está para mucho más, que no nos podemos resignar como misioneros a vivir sin lo básico, entonces, desde el primer día del gobierno de Chiabón y Pastori, nuestra propuesta es esa, empezar a poner los recursos del Estado en esas necesidades básicas que necesitamos, que la inversión y los recursos vayan a solucionarles definitivamente el problema del agua, de la luz, también bajar los impuestos, como dijo Luis Pastori acá, el 10 de diciembre la aduana paralela desaparece, vamos a empezar a bajar los impuestos, a generar empleo, bueno, creo que Misiones tiene un potencial enorme, y la renovación cumplió un ciclo, y por fin los misioneros tienen enfrente una alternativa potente, electoralmente contundente, y con ideas para poder transformar esta realidad que estamos hablando. En cuanto al trabajo en sí, más allá de las propuestas que numeraba, ¿cómo va a ser el trabajo en toda la provincia? ¿Actos, reuniones con los vecinos? ¿Cómo piensan organizarse en ese sentido? No, nosotros estamos mano a mano, recorriendo, tenemos ya la agenda de los candidatos, vamos a recorrer todos los municipios, en todos los lugares que hacemos, organizamos reuniones con vecinos, invitamos vía Facebook, vía redes, vía teléfono, hacemos mateadas, visitamos lugares de cada uno de los pueblos, y esa es la forma de comunicarnos, utilizando todos los medios de comunicación, tradicionales, y todo lo que es redes sociales, que hoy tiene una explosión, y todo el mundo, hasta el último rincón de la provincia, van a todos, porque hay todo un gran sector, no hay conectividad todavía en Misiones, les cuesta comunicarse, pero bueno, esa va a ser la forma, muy cerca de la gente, proponiendo lo que creemos que Misiones se merece de acá en adelante, y eso, mostrar que confíen, como le dije hoy en el discurso, cuando hablé a cada uno de los candidatos a intendentes que están hoy aquí, de los 76 municipios, que salgan a decirle a cada uno de los vecinos, que nosotros somos el cambio, los que están, la mayoría de los intendentes de los municipios van por la reelección, ni hablar del caso como el Dorado, van por el quinto mandato, si en 20 años no le resolvieron el problema de la calle, del agua, de la luz, del puente para ir a la escuela, no lo van a hacer, no tienen más ganas, nosotros sí la tenemos ganas de hacer.